Nos encontramos desde Uspallata en la Vuelta de Mendoza con el equipo del CEP que está preparando, el CEP Continental San Juan que están preparando todo en Uspallata el equipo preparando los elementos muy temprano la caravana se prepara para el inicio de la séptima etapa de la masa argentina de las vueltas el equipo del CEP muy organizado desde Mendoza mientras los ciclistas están preparando su indumentaria seguimos en vivo los sanjuaninos de Mimani Zabala también preparándose para alistarse al inicio de la etapa estamos en la zona de de inicio de la séptima etapa los sanjuaninos presentes también en la Vuelta de Mendoza un gran movimiento en la Ruta 7 desde Uspallata una convocatoria impresionante muy tempranito voces del ciclismo desde Uspallata en el inicio de la séptima etapa de la Vuelta la más argentina de las vueltas la Vuelta de Mendoza la Vuelta de Mendoza